Bueno, Laura Uffal dijo los streaming no sirven para nada, no tienen contenido, bla 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 Contesta Flor Jasmin P Me encanta Flor Jasmin P y Mom y Giardina también se suman Y las dos odian a Laura Uffal Como casi el resto de la humanidad Como a Flor Viña A ver, vamos a escuchar Dios mío Laura Uffal criticó a la señorita y a Anita Espósito con todo Qué pesada la Uffal, qué pesada No voy a llamar el programa No, no puedo contar todavía No, chicos, te juro que no está definido ¿Pone la pava? Eso ya lo usaron De eso también se divierten Pero no es la verdad, hace 20 años que se divierten Anita Espósito, recién hablé con Anita Espósito Yo estuve en lo más lindo, que yo las estaba viendo A Flor Jasmin Peña y a Anita Espósito Exactamente, porque era el debut Ellas se hicieron un programa Y justamente Flor Jasmin decía ¿Qué título le ponemos? ¿Qué título se les ocurrió? Porque estaban tomando mate Originalísimas Estaban tomando mate Y la verdad te digo Chicas Saben que son divinas Pero lean, estudien Cuenten algo Porque yo las escuché dos horas Y me aburrí como una ostra Dice Me comí dos horas de programa De poner la pava Ponen un nombre más viejo que la carapela No tienen contenido Chicos Lean Estudien Preparen Hagan algo Me dorro Casi me dormí Yo no Lo vi Tremendo Pero Yo me puse contenta Porque yo no puedo creer Que Laura Ufal Estaba viendo el programa Y aparte vi dos veces la nota Porque incluso hasta me mencionaron La rebobinaste Sí O sea Hasta dijeron mi nombre a mí O sea de verdad Y además Debo decir una cosa Una mujer que sabe tanto del stream como la Ufal Digo Es una palabra Autorizada Autorizada Por supuesto Es una persona que la vemos en todos los streams Y a los streaming les hablo Hay unos muy buenos Pero como que falta contenido en el streaming Como que hablar de sexo De esto Lo mismo Chicos Ponganle Por favor Ponganle ganas Yo ya más no puedo Casi que me hago un papi Un acolpo en vivo O sea Ya no sé más que decir Y que hablar No, no Yo entiendo Entiendo lo que dijo Laura Y lo tomamos Era un programa En un contexto Podés no tomarlo Si no querés No, todavía no habíamos arrancado Igualmente Tampoco que estamos trayendo un científico Para cuando arranquemos Que va a ser este jueves O sea Tampoco que estamos armando una columna De la Claro Pero No, pero eso Me sentí Me sentí halagada Y no puedo creer que Laura Lo haya visto Y no sé Y me alegra en el fondo Y ojalá A ver En el fondo te alegra Para no la podés invitar Amiga Laura Bufal Al primer programa Al primer programa El jueves Pero pará Porque tengo una banda De científicos esperando No, no No, no Estamos ahí armándolo Pero eso Era en un contexto El programa Se dio En un formato Donde varios Conductores De Luzu Se está acabando De la ruta No, no No, pará No te estás Tampoco tanta explicación A Laura Bufal No, no No, no No tiene nada de malo Y me parece perfecto Y realmente O sea Me parece una buena noticia Que se esté hablando del programa Y aún no comenzó Gracias por este momento ¿Le digo algo a Laurita Si la veo? ¿Eh? ¿Le digo algo a Laurita Si la veo? No Que lo sigan mirando Que mejoraremos con el tiempo Con el correr de los programas Y que ponga la pava Y se calme Laurita Una cosa más ¿Te dolió la crítica? No, es en serio Que me sentía No sé No me lo esperaba No te lo esperaba Y surgieron un montón de cosas En el programa Antes de arrancar Ya se bajó un integrante Es como un programa Como un proyecto Que no viene nada en gelado Y encima Antes de arrancar Ya nos critican Entonces me parece Que va con el proyecto Exacto ¿Y Anita dijo algo? Cuando vio ¿Sabes? En Anita la crítica Todavía no la vi No sé si lo vio Anita grababa Ah, no No charlé Así que no tengo idea Qué linda está Flor Jasmín La mando Sí, está muy linda Qué buena onda Qué buena onda Sí, sí Mami también No, Mami más picante fue No, no Pero estaban divertidas Igual Mami conoce A todo el mundo En este medio Hace tantos años Que trabaja Sí, Mami es muy vieja ¿Y eso qué tendría que ver? No, no, no Y que la conoce Hace mucho a Ufal Mami es muy añosa Capaz que No Está divina Mami Se mantiene Pero digo Como que conoce Ese fue el tema Pero ¿y qué? Y la conoce Igual Laura tiene razón En general No hay mucho contenido Flor Jasmín Y las chicas hablaban De formato Como Fefe Sentarse tres a hablar No es un formato No, claramente no Formato de GH Un formato de Survivor Es el bailando Es un formato De contenido ¿Eh? De contenido De qué es lo que hablas No le damos formato O sea, es un formato De contenido El contenido es solo Lo que es intelectual Cultural No, claro Pero ella El contenido es contenido Tampoco discutir el castellano Claro Un artista Una nota Que se yo No, porque pará Yo estaba en el stream Con Laura Una nota periodística Pero yo estaba en el stream Con Laura Una entrevista Y hablábamos de Gran Armando Era un formato O sea, el guffal No tenía contenido No, no Y digo Y para mí Hablaba de Gran Armando No, pero ese contenido Hablar de Gran Armando Es un contenido Y entonces ¿Qué hacen las chicas? No sé qué hacen Pero si a la gente Le gusta lo que dicen Pero vos recién dijiste Se sientan y hablan De lo que pintan No, ese es el formato Que es puntualmente eso Ahora las chicas Adoptarán el formato Y harán lo suyo Que hablan de su vida Hablan de sus cosas Y a la gente ¿Qué te reíbo? Pero eso no es contenido Para la gente Es entretenimiento Pero hablar de tu vida Es autoreferencial Pero durante muchos años Estuvo muy mal visto Los programas autoreferenciales Pero si hay algo Que tiene a favor Laura Uffal Es que critica lo que vio No como la gran mayoría Está perfecto Que inventa lo que no vio Lo que no escuchó Ella dijo que vio el programa Y el programa no empezó No, no, que vio ese programa En donde estaban las chicas Ese programa Que era el programa futuro Igual en la radio Pasa mucho también eso Cuando arrancan los programas Todos hablan de ellos mismos Lo que le pasó Pero a la gente le gusta Si le damos la comida Sí, sí, se convirtió Pero no es un contenido Y durante muchos años Es un formato Sí, pero no sé si es formato Es el reality show de la Vos lo sabés más que yo Y porque sos conductor Que durante muchos años La gran crítica era esa Es autoreferencial No se podía antes No se podía No se debía Era como mal visto Que el tipo se parara Y hablara del Que es más fácil Pero si te preguntan Cómo no vas a hablar de vos Lo que pasa es que Tiene que interesar Lo que vos decías Sí, está bien Pero yo creo que Hay otro que se la pasan Hablando de ellos Y no le importa a nadie No existía El que le preguntara Al conductor ¿Me entendés? No, el tema es cuando No te preguntaban Y vos directamente Salías hablando de vos Eso estaba mal visto Y aparte que tampoco se hacía Porque estaba el columnista De deporte Estaba este que hablaba De tal cosa Pero eso es como Más tradicional En formato tradicional De contenidos La nata Habla de él Y le interesa a la gente Susana Susana Se sentaba con Gazaya Hablar de Susana Y bueno Pero a la generación De estas chicas De ellas Si les interesa Puede ser Obvio Luzu, Olga A los que los miran Les interesa Que hablen de ellos Y tienen un montón De seguidores Y un montón De gente que los ve Y esa conexión También con el Pero hay otros Que se la pasan Hablando de ellos Y no le importa a nadie Que fui a la costa Que fui con los perros Lo que pasa En la cabeza de Laura Cuando ella dice Contenido Que es Porque bueno Algo más profundo Más elaborado Elaborado Contenido es No sé Tener una información Claro Una noticia Haber visto una película Y hacer una crítica Eso era antes Tener un invitado Elaborado Haber investigado Por qué el pan Masamadre Se hace como se hace Le mando un beso Grande a Jorge La Fauci Que nos está mirando Un beso grande Gran jurado Un gran jurado Un gran periodista Hablando de contenidos Un gran creador De contenidos ¿Qué pasó con More Real? Para ir cerrando Este quilombo Del día de hoy Bueno More Real ¿La desalojan? Recibió un pedido De desalojo Los temas así Vieron que yo conté Estás en el 7 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video